y en alta gracia ay 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 tengo al napo ay bien de la alta gracia napo estoy asustado napo estoy asustado napo estoy asustado tu juraste tu juraste con sangre y sangre y fuego inclusive hiciste un pacto de sangre verdad de que tu eras de la alcaldía y que tu eras de roche que paso que saltaste del banco y te hicieron una buena oferta por lo que yo veo el sobre sabroso no no nunca 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 claro que uno no se mueve diga por vainas monetarias pero hay un sobre hay un sobre hay un sobre si le ponen un sobre a uno hay que cogelo en verdad ah suerte si le ponen un sobre a uno hay que cogelo de cuando estamos hablando napo yo no soy enemigo de nadie ni nadie yo lo que estoy trabajando y haciendo música que usted sabe que dime cuando voy a ir para allá no te voy a decir por aquí yo no te voy a tocar ay 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 espero- yo no me doblas yo no 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 ya ya no no nunca me pasaron el valor Hey, yo estoy solo a ver la línea Ey, ey Ey, ey Napo, Napo Ven que te estén ardiendo, no Napo Napo Napo, que fue lo que pasó Porque tú, tú eras sangre y fuego con Rochi Pero, ¿por qué te doblaste? No, lo soy ¿Cómo que lo eres? ¿Cómo que lo eres? La cosa que pasa es que ahora se me dio una oportunidad De apoyarme en mi música Que tú sabes que el compañero Tenía mucho que no siquiera apoyarme La música a uno Entonces Sí, hace el 15 Tú vas a hacer el 15, ahora mismo lo estoy llamando Porque estoy viendo un par de muñequitos Que el Tractor League está comentando En el internet, y estoy llamando a hacer el 15 Para ponerlo claro Que hace el 15 sabe cómo es que yo juego esto Que yo no lo juego, ni que es de mentira Que agarre el muchachito de él y que lo ponga a línea Porque Tú sabes que conmigo no es Y que tú vas a poner, y que dos muñequitos Una carita rara Y que cuando tú me ves en la calle Y que tú te vas a reír conmigo Tú tienes que jalar por lo que tú tengas Eso es lo que yo no tengo en eso Ahí viene la alta gracia Ahora, Napo Napo, Napo, Napo A sinceridad, a sinceridad ¿Por qué te doblaste? ¿Cuál fue la...? Yo no me doblé, mi hermano Yo no me doblé ¿Pero cómo que no te doblaste, Pablo? ¿Cómo que no te doblaste, Napo? Anthony Quinn, Anthony Quinn, yo tengo que tirar un tema Hace ya, como humed picante ¿Tú entiendes? La merma me está ayudando durísimo Todo el mundo me ha subido el tema Todo el mundo me ha apoyado Usted no halla un post del compañero Y el compañero sabe que yo lo amo Que yo no ando hablando mal de él Ni hablando de nada ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí Lo que pasa, que yo Aparte de la mitad de nosotros Yo también quiero pegar una vaina Yo también quiero tener las báparas Sí, sí, sí Entonces, si no se me está apoyando Yo lo que me muevo por otro lado Es que se me apoye Pero el amor y el cariño sigue igual Ahora Porque recuérdense que nosotros y yo No somos amigos ni de un disco Ni de una canción Nosotros somos amigos personales Sí Desde la olla Ok Desde el caldero ¿No entiendes? ¿Tú crees que él te va a recibir igual? Ahora, cuando tú vuelvas para atrás ¿Te va a recibir igual? Bueno, bueno Te estoy diciendo Tú tienes que decirme un día Que te voy a dar una entrevista Bueno Yo te voy a dar una entrevista No, pero mañana Ahora mismo es nada mismo Vamos a comer el diablo Anthony Quinn Yo te digo a la gente Que le siga andando al tema Pasa por aquí Ya Pasa por aquí Un tema que tiene menos de cien Que tiene cien y pico de calle Y ya la gente Está pegado en la calle Ustedes comienzan a apoyar Cuando la venga está pegado Oye, estoy hablando yo El psicólogo Oye, oye Melma, espérate Melma, espérate 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 Está tranquilo, Melma Está tranquilo, espérate Espérate Está evadiendo el puente Yo soy el puente Espérate Ah, no Melma, Melma, Melma Dígame, dígame Oye lo que hay Oye lo que hay Tú firmaste un contrato O qué fue lo que pasó En esta reunión Manito, tú sabes Que a uno Por baja Da mucha pena Y vergüenza Que wow Yo como en este coro Me he sentido Las acogidas que me han dado En este coro Más bacana Que en mi mismo coro Porque ya En mi coro Y al final Yo me sentía como un gusano En el medio de un gallinero Tú entiendes Aquí yo veo que yo llego Ven, nada Pues si tú se para aquí Busquenme la café En una baila En una baila bien Tú entiendes Que respetan El trabajo que uno está haciendo Y la jerarquía de uno Porque aparte de esto Tú sabes que hay una jerarquía Tú entiendes Una jerarquía callejera Que eso hay que respetarlo Por encima de toda la vaina Sí, sí, sí Tú entiendes Que esa la poseo yo Nada más En el movimiento Guay, guay Te prometieron Visas ahí de todo Aquí en este contrato En este nuevo formato Manito Va parando Ustedes van ahí viendo Se van ahí desenvolviendo cositas Se van ahí desenvolviendo vainitas Y ahí la gente Se van ahí poniendo claro Hay cabello ya Hay que trabajar ahí Y tú entiendes Creo que hay que evolucionar Ok Te pusieron una cadena Te pusieron una cadena Te pusieron una cadena No Sí, sí, sí Ahora ¿Qué mensaje tú le mandaría a Rochi? Porque Rochi En este momento Yo le mando un mensaje a Rochi Y yo no tengo que mandarle ningún mensaje a Rochi Porque Rochi ni siquiera se ha tomado La delicadeza de llamarme A preguntarme Ni a decirme nada Entonces yo no tengo que darle ningún mensaje a él ¿Cómo te voy a llamar? No No Yo soy yo Ay, 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 ay Yo no tengo ninguna ¿Qué me dice? Ay No ¿Qué me dice? Que si yo tengo que darle un mensaje a Rochi Claro ¿Qué tengo un mensaje a Rochi? ¿Por qué? ¿Qué dices? Usted no me ha llamado ni nada El coro de la maldad Adiós, adiós El coro de la maldad Al mil Ay El coro de la maldad Al mil ¿Cuál es el otro peón que ustedes van a llevar? ¿Cuál es el otro peón? El próximo objetivo ¿Cuál es el próximo objetivo? ¿Cuál es el próximo objetivo? ¿A quién van a mover? El Chucky de Leguá El Chucky de Leguá No lo queremos aquí En este coro Ay, ay, ay Está llamando Y no lo queremos aquí El Chucky Ay, está llamando El Chucky No, hay que llamar al Chucky Sí, no lo queremos aquí No lo queremos No No factura No, no lo queremos No lo queremos Al Chucky No, déjame llamar al Chucky Déjame llamar al Chucky No, no, no lo queremos Adiós muchachos Cuídense Bye 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 Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy asustado No, no, no Estoy asustado No, estoy asustado 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 que está pasando 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 tengo que llamar voy a llamar voy a llamar tengo que llamar otra vez esto está fuera de control no 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 no